¡Sua! ¿Qué pasa aficionados a los videojuegos? Hoy seguiremos donde lo dejamos en el capítulo anterior de Inscription y nos vamos a enfrentar al sustituto del arminio aunque no será lo más importante porque nos encontraremos a otro jefe oculto que será mucho más divertido por lo menos a mí me gusta más ¡Vamos allá! El comerciante, ¿eh? Parece que ha pasado tanto tiempo desde la última vez que rozamos una suave piel ¿Nos has traído algunas? Preciosa, un holopiel excepcional Yo recuerdo que tenía más de una, tío Ahora te proporcionaremos conocimientos El único bien que nos queda No lo sabemos todo Pero hemos deducido ciertos secretos de los datos antiguos Vale, estos son los datos antiguos Va a empezar... Voy a ir por orden De momento el cero primero El loco Algunos lo llamaban orejón No sobrevivió a su plan Un disco entre muchos Los datos antiguos cruzaron el mar Al ser descubierto El pobre Barry Fue pasado por las armas ¿Quién es Barry? ¿Nos has traído olopieles? Excepcional Vale, el 3 es el siguiente La emperatriz Con los poderes del triángulo Casey ayudó a crear inscripciones ¿Casey? No sabemos... Sabemos que hubo otros Pero... Solo se inscribió un nombre Uno de los necrófagos de Grimora Lleva su nombre Sí, me he dado cuenta De los datos antiguos Ella descubrió mucho Y por eso la mataron ¿Pieles? Sí, nos complace Vale, vamos al 13 La muerte Hemos deducido el propósito Del código Carnofel Código Carnofel Esto es lo que decía él en un vídeo What the fuck is the Carn... Y se cortó Se refería al código Carnofel Hemos deducido el propósito Del código Carnofel Y es terrible El código está en las cartas Y luego la aniquilación Vale ¿Traes holopieles? Mira, ahí tengo una Una holopiel preciosa Nos complace El 15 El Diablo Una maldición Datos tan malignos Que nunca se podrán borrar Su maldad corrompe el disco Nos corrompe a todos Él inspira la hostilidad De los escribas Él creó el código Tiene una K aquí Es el Carnofel Este es el tío Este Carnofel ¿O lo pieles? Venga, ahí tengo la otra Estupendo Una piel preciosa Nos complace Y... Vamos al 16 La torre No conocemos del todo La naturaleza de la creación De inscripción Sabemos de un edificio Y de un triángulo De proporciones Isósceles Y de un nombre azul Que llegó de visita Durante la creación Pues no entiendo Logro desbloqueado Sabiduría perdida Vale Ojalá no fuera así Pero has sabotado Nuestras cartas del tarot Aunque tuvieras Más solo pieles No podríamos aceptarlas Vale Nos han dado un poquito De historia Y un logro Bueno, pues ya está No me he enterado demasiado Tampoco te creas tú Que no sé qué coño Iba la vaina esta Vale Vamos a seguir Usted caballero No tiene nada Es un inútil Y nos vamos por aquí Vale Este es el que está En un conducto Y hace ataque bifurcado Y yo ahora tengo Es que vamos a ver Es un poco absurdo ¿No? Yo puedo sacar Esta torre de aquí Porque va a hacer Conducto lo otro En fin Ah, pero Puedo ir parando golpes No, no Pero es que este tiene Dos de vida Y yo creo que se muera ya Voy a entrar Voy a entrar Una torreta centínel Aquí ¿O qué? ¿Qué hago? Es que esto solo es un No, no, no No aporta nada O sea, claro Fuera Cojones la mierda esta Vamos a meter al dron Y ya está Venga A ver Yo puedo entrar el pez ya Y el robot también El bot este Me ha entrado el mago bot Y puedo entrar Una cosita más Que va a ser esto Para que me den uno de energía Y Tengo dos de energía ahora Vale Venga, va Así Tú te mueres Y yo robo carta Drone centinela Te vas a meter aquí Drone Y tú te vas a cargar Esto ¿Por qué me da esta mierda? Cago en Dios Artiguero doble Pues lo voy a ir metiendo ¿Sabes dónde? No Primero meto a este Y después meto a Nadie más Tú matas aquí Y toalle Muy bien Vale A ver Entonces Yo creo que ya he ganado ¿Vale? Porque entra este caballero aquí Con todo su poderío Y ya está Y acabo así Me da igual Fuera No, no, no Si acabo ya con Con algo de daño sobrante Venga Ahí está Y a estas alturas No creo que necesite mucho la pasta Pero bueno Una mejora gratis Venga Alguien se la damos Ya tengo pocas cosas Por mejorar Uroboros Aún sigue ahí Que Es que Pocos sellos le van bien Esto de mover ¿Para qué lo quieres? ¿Sabes? ¿Para qué quieres eso? Con él Voy a darle protección Al Al tío de las gemas Mismo ¿Sabes? Es que no sé O a No Vamos a machetar un poco El pezbo ¿Para qué quiero protección En este Si ya aguanta mucho ¿No? Vamos a darle protección A este Venga Eso no puede haber sido Correcto Lo siento Nada de lo que yo haga Es correcto Para ti A ver Vamos allá Vale Una bombita de estas De las que me importa Una mierda Al daño sobrante Aquí Y es que siempre igual Tío O sea Es que cuando me da igual El daño sobrante Me sale el uroboros Es Es ridículo Ridículo Vamos a hacer lo siguiente Vamos a meter a este caballero aquí Y ahora podemos meter a este caballero aquí Y ahora podemos pasar el turno Porque sí Porque me apetece a mí Vale Vale venga Bot de energía Pues ponlo aquí Y Nos vamos Si da igual Solo tengo que hacer espacio al uroboros Pezbot aquí Y mago solitario aquí Venga Tú vas a cargarte A esto Pues ya está Ya hemos ganado ¿Por qué tardas tanto? Pues que estaba Estaba yo Con mis cosas Tío Estaba con mis cosas De sinvergüenza Mira que hago Toma esto por a ti Y esto aquí Y hasta luego Lucas Venga tú te cargas eso Porque sí Porque me apetece Fuera Botopia te agradece de tus servicios Gracias Sigamos Una antenita Otra cara Otra fabricación de mierda Yo no quiero fabricar nada Vale Ahora esto es que activo la red Voy a comprobarlo Uy Que me lío Eso no es la red Me están rayando ya Entonces yo no creo que Quedar más mierdas Así que me voy a pirar Y ahora teóricamente Puedo luchar contra este Cuando yo lo dé ahí Pero Me voy a ir A la tienda Porque deduzco yo Que esto es la última lucha Y quiero el chetadillo Entonces ¿Qué puedo hacer? Vamos a mirar más mejoras Vale Me da para una A ver que puedo pillar Venga Choose one Uroboros Venga va La última oportunidad Dale algo bueno tío No me seas rata de mierda Que pinche Que acople bombas Y que apeste Pues yo voy a darle El pincho Quiero que alguien pinche Quiero que pinche El pezbot No Porque el pezbot Va a matar a cualquier cosa Que tenga delante Por el veneno Que pinche este caballero Porque no tiene forma De pegar a lo que tiene delante Exacto Venga Pinchación ¿En serio? Está bien Venga Y esto ya está Nos vamos de aquí Último bros Y vamos a darle Caló Ahora viene el jefe Que menos me gusta Es por su Inocencia Me revuelve el estómago Pero tienes que hacerlo Es importante Descomprimiendo Caray Me llamo así Puedes llamarme Caray Que emoción Vamos a explorar La red Espero conseguir Una buena conexión Vamos allá Me está hackeando El internet Me hackea El internet Flipa Estamos dentro Hijo de puta A que la red Es maravillosa Un topo What the fuck Que es esto Así que este es el aspecto Que tiene un topo De verdad Que cojones es esto Adorable What the fuck Que es esta mierda Tío A ver Metemos este aquí Y Esta gema Nos va a dar ataque Y vida Vamos a meter esta Y ya está El topo Que se mueva Le damos una hostia De verdad Flipa Creo que capta una señal Que son esas cosas Son tus amigos What the fuck Mis amigos de Steam Que bien Eh Voy a poner Aquí este Este amigo mío Que se muera Y este Este es que no me hace falta Ya tengo todas las gemas puestas ¿Sabes? Venga Buah Una nueva señal Alguien está intentando Enviarte una carta A ver si podemos recibirla Ha funcionado Veamos que aspecto tiene No cualquier bot Joder Está bien Mola Alguien de la red Ha hecho esto Está guapo ¿No? Tres Tiene tres de ataque Eso me gusta a mi El ataque Si que hay gente Si que hay gente rara En la red Vale Pues Venga Bien Muy bien Pezbot Estás contento Estás contento Niño Vamos a tirar Este caballero Aquí Que va a hacer De las suyas Y ya está Porque Bueno Puedo poner este Pero me da igual Venga Artichero doble Que va a venir Es que esto está muy bien Esta gema No la quiero quitar Ahora mismo Pero podría poner esta Igualmente Que es lo mismo ¿No? No, no podría En realidad Pues No sé Vamos a meterlo Aquí mismo Que más da Venga Primera vida Fuera Eh Me ha quitado Las cartas Ha recibido Una carta De la red ¿No crees que Deberías devolver El favor? ¿Hacer una carta Para alguien? Tengo seis Vale Ponle Coste alto Que me da igual A mi esto Al final ¿Sabes? Tienes energía Saco Siempre Ponle mucho ataque Ahí Un cinco Dos Sin sellos ¿Hay algún sello Que me de El sello volador Cuesta cero? Vale El sello De que se muera Todo cuando muere Él Cuesta cero También Vale El sello De que cuando ataca Se rompe Uf Esto no Soy un sniper Dar ataque al que tiene delante Vale Me da igual Y tengo un P Para poner algo Que se mueva Quiero ataque bifurcado Un volador Con ataque bifurcado Quiero decirte No se lo No se para nada Eso Y además Que es un cinco O sea Quiero decirte Mete Y tiene daño de golpe Esta carta Mata al enemigo Directamente Pero necesitamos Mira como mata Al enemigo Directamente Podemos hacer Lo que el varadizo Algo que me deje A cero Vale Tengo que bajarle Alguna estadística Le voy a bajar A cuatro El ataque Y le puedo poner Que explote A los alrededores Pero es que esto Claro Esto que cuesta Cero A mi Me da igual Bueno Cuando lo matan Para que muera Lo que hay delante También Es que se va a morir Ya el Después de atacar No Quítale esto Da igual Así Así mismo Vamos a ponerle algo A ver que tenemos aquí Esta cabeza Me gusta Un teclado Aquí Vale A ver Esta macho Gracias Venerable Venerable ayuda Venerable ayuda Confirmar Estoy a punto De enviarla a la red Espero que a quien la reciba Le guste Espero un momento Que se me ha caído El wifly O que Espera Que si Tío A ver Que igual tengo el router Apagado Yo no me he dado ni cuenta Vamos a verlo No, no Está bien Hago lo que puedo ¿Qué te pasa? Tío Mi router está bien Venga La red puede ser solitaria No he encontrado a nadie Ah Bueno Supongo que tendrás Que quedarte la carta Espero que no quisieras Trolear a nadie Pues no Tranqui Yo creo que ya te he ganado Mira Mira si me ha ido bien Estimulación No se que me ha dicho Porque estaba mirando Otras cosas Vale El topo Mira Mira si Mira si me va bien Esta carta Muchacho Has muerto Fuera Ya está ¿Qué te parece la carta? ¿Buena o no buena? Venga He aplicado Ya he tenido bastante Hasta luego Hasta luego Ah Querías una recompensa Algo así me ha dicho ¿No? Ese era el último Uberbot ¿Para qué ibas a necesitarlo? La gran trascendencia Se aproxima Vuelve al inicio Así es más dramático Yo quería darle La palanca Espera un momento He recibido una notificación ¿Qué? ¿Qué pasa? Eso es La cámara de seguridad De la sala Dragado Está averiada No es nada Seguro que no es nada Voy a echarle un vistazo Ahora mismo ¿Por qué soy Tu empleado? Cago en la hostia El teparión ¿Qué estás haciendo? No es momento de jugar Voy a arreglar Esa cámara Madre mía Tío Soy un esclavo Aquí Venga A ver Que me esclavesen un poco ¿Usted qué tal? Ahora supongo Que si habrá red No soy un robot Confirmación Por favor No soy un robot ¿Qué está pasando? ¡Eh! Vean los ojos del Magnificus Qué guapos ¿La gran trascendencia? No Creemos que no Pudimos dejar a un lado Nuestras diferencias Temporalmente Por algo más importante Sí Pero ya veremos Que sale de bueno De todo esto Olvida tus ansiedades Magnificus Hay que detener al bot Y tú Contendiente Serás la distracción Perfecta Sí Tal vez Tal vez Cuando Arminio Crea que ha ganado Estará tan exultante Ese androide Se olvidará De las cámaras De vigilancia Sí Contendiente Debes seguir jugando ¿Qué le pasa al Lessie? Se ha puesto triste Ya no eres tú Mi jefe de enemigo final ¿Eh? Pringao Derrota a esos jefes De medio pelo Juega esas mecánicas Trilladas Y cuando llegue el momento Golpearemos Yo lo haré Está resentido Con el Arminio Porque es el jefe ahora Yo seré quien golpee Ve contendiente Síguele la corriente A esa máquina Decrépita Haz que Arminio Sienta alegría Para que yo pueda Acabar con ella Puto Lessie Me encanta Me cae bien al final El Lessie Puto Sádico Vale No sé arreglar cámaras Caballero Yo no sé arreglar cámaras A mí que me estás Un timer Te he visto bajar Por el ascensor Pero mira No está arreglado ¿Qué te pasa? Te entretengo durante horas Con mi genial manera De jugar a las cartas Y ni siquiera eres capaz De mantener mi fábrica En condiciones No pasa nada Se puede quedar así Todo esto no importará Después de la gran trascendencia Pues vamos a trascender Pero no sin antes Ir a Butopía Oriental Eh, ¿qué es esto? ¿Por qué hay aquí esto? What the fuck? ¿Qué es esa mierda? Porque hay unas cartitas Aquí No hay nada Van a ver Aquí hay una flecha Y Y aquí hay setitas Y aquí hay un candado Muy morado Y yo recuerdo Una llave morada Que nos dieron los micólogos Efectivamente ¿De dónde has sacado eso? Pues venga Vamos a ver ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esto? Esto no es uno De los uberbots De Butopía ¿De dónde vinieron Esas setas repugnantes? ¿Qué es esta extraña sensación? ¡Hostia! ¿Qué cojones? ¡Wow! Muy macabro esto, eh Hemos tomado el control Del robot Control total Y ahora la otra Ahora hay que experimentar Tenemos que jugar A un juego de cartas Buah, es impresionante Dos en uno Dos en uno What? Me encanta ¿Qué es esta mierda? Saltabot se llama Pero está fusionado Con el reloj ¿No? A ver, esto Protege del vuelo Y me da ataque ¿No? Sí Vale, vamos a poner Un reptáculo aquí Para que pare la hostia No podemos hacer más Voy a palmar ¿Voy a palmar ya o qué? Estoy a punto de palmar ya Así que Creo que es el momento De usar objetos Señora bomba Y Nano armadura Para mí Venga Limpieza táctica del tablero Limpieza táctica del tablero Vale Barrenero Un barrenero que apesta Y que va a meter uno de daño Cuando entre el saltabote Ese No Me gustaría poner algo más interesante Como esto Pegaremos Aquí Mismo Eso Se muere Cuando entra Ya está Vale, a ver La cuestión ahora es Esto tiene dos vidas también Voy a robar una carta He detectado algo Una presencia No soy muy bien Magníficos Ya me he librado de él Quiero que me jueguen Quiero que me ataquen Que me maten incluso Pero no quiero volver a ser Alumno de ese mago Nunca más Muy bien Magobot Buah Me encanta esta Este boss Sumongo que si hay otra vida Vamos a ver ¿Qué hago ahora? Más vida y más Y más ataque Para mis cartas De esas De gemas ¿Qué nos va a entrar aquí? Un 1-1 Que se va a morir Cuando entre esto Venga Vale ¿Qué más? Podría meter a un mago solitario Ahora No, pero es que ya tengo La energía a tope Lo dejamos así ¿Hemos ganado ya esto? No Vale Ahora sí que hemos ganado Voy a robar Y pues tiro Y ya está Me da igual ¿Tendrá otra vida? Tendrá otra vida Dos en uno Dos en uno ¿Qué me está haciendo? Me está juntando Mis cartas ahora Hostia Hola Pero tiene 6 de daño Esto y se ha quedado sin cartas O sea Quiero decirte Un poco tonto El culo ¿No? Me ha dado Me ha dado la victoria ya A ver ¿Qué me ha dado? Algo que tenga daño Tú tienes daño Tú vas a hacer que este tenga daño Y tú tendrás algo de daño También Estos dos tienen dos No sé Voy a meter este Que es Sniper Y este Venga Vestoria No sabe el favor que me ha hecho El tonto del culo ¿No? ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Será posible? Sí Nuestros experimentos Han dado resultado Sí Parece que es un fragmento De los datos antiguos ¿What? Tenemos que estudiarlo El robot debe olvidar ¿Qué pasa? Me siento fatal ¿Qué me has hecho contendiente? No vuelvas nunca a este lugar Tengo que limpiar mi registro ¿Qué cojones ha pasado? O sea Y aquí hay una flecha Pero no me No me la señala tampoco Voy a salir Quiero volver ¿Eh? Realmente O sea No sé Algo raro Lo hemos hecho al armiño Vale He recuperado Ah, claro A ver ¿Qué pasa si volvemos? No pasa nada Vale Ha molado un huevo Tío Esta lucha Buah Qué maravilla de jefe Y no lo había hecho nunca Los micólogos No ha sorprendido para bien Qué cara más perturbadora La que sale en la pantalla Del armiño Es horroroso Supongo que es lo que Lo hace divertido En el siguiente episodio Ya cerraremos esta historia Y veremos cómo se desenlaza Dejad un like si os ha gustado También os podéis suscribir Me ayudaría mucho Gracias por ver el vídeo Pasi uve ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!